pasado. Y a finales de, perdón, a principios de este año, me llega el Social Security. Ok. Ahora, ¿yo tengo que hacer los taxes del año pasado? No, pero sí tiene que llenar una 1040 para que usted pueda cualificar para el estímulo. Ok. Usted, su esposa, su familia, sus hijos. Todos los que vinieron con uno. Todos los que vinieron. Si recibieron el Social Security antes de abril 15 de 2022, cualifica para el tercer estímulo. Wow. Interesante, Marcia. Una pregunta que yo creo que hay que, es debidamente el tiempo para aclararlo. Muchas personas dicen, no, yo todo eso lo deduzco en mis taxes. Yo meto gasolina, meto millas, meto lo que compré, lo que no compré y lo que me regalaron. Exactamente, ¿qué es lo que se puede deducir en unos impuestos personales, por ejemplo? Cuando la persona es self-employed, ¿verdad? Un ejemplo, yo limpio casa, yo trabajo en un salón. Hay deducciones que se puede poner. Sí, por ejemplo, el carro si lo usa, puede poner la gasolina o las millas. Si usa tu celular porque constantemente te están llamando, una porción del celular lo puede deducir. Ok. Pero eso de renta de tu casa, la luz de tu casa, todo eso no se puede poner al menos que, bueno, está trabajando, tiene tu oficinita en la casa, tiene un área donde tú tienes una computadora, usa el internet, la luz. Hay una porción de eso que sí se puede deducir, pero no todo. O sea, una porción, correcto. Exacto, una porción. Y en el momento, Marcia, que desafortunadamente no haya una asesoría, porque también tenemos que tener en cuenta que ahora la tecnología lleva a las personas a que por una aplicación del Cash App te brindan un estimado para tú declarar los impuestos. Algo aterrador y muy preocupante. Cuando hacemos ese error, se hicieron los taxes mal, hay un problema. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el paso adecuado? Bueno, todo depende. Si hiciste los taxes, por ejemplo, Cash App o Square o lo que sea, si pasó, recibiste tu reembolso, ok. Pero tú tienes que tener conciencia de que tú no sabes quién está viendo tu información del otro lado, quién es que te está haciendo los taxes. Ok. O qué sistema o cómo están prestando tu información a esta compañía que están cogiendo tu información para llenar los taxes y obviamente cobrarte un fin por ahí mismo. Es mejor sentarte con un contador, ve la persona en persona, da tu información a una persona real, no por una plataforma como que. Digital. Exacto. Porque no sabe. Entonces, si te llega una carta del IRS, mucha gente recibe un carta y no sabe lo que dicen. Correcto. Oh, me están pidiendo que verificar mi identidad porque el IRS está dando cuenta que, una, es un social security nuevo, o dos, esta persona no está haciendo taxes con el contador que normalmente siempre lo hace. Oh. Entonces, te causan un red flag y ahí tú recibes una carta que quieren verificar tu identidad. Ah, ok. O sea, que el IRS sí está pendiente de todo eso. Claro. Entonces, el proceso para recibir reembolso es mucho más largo. Porque ahora se va a tomar hasta nueve semanas para recibirlo. Imagínate esto. Marcia, yo sé que usted es muy profesional y yo quiero, yo quiero preguntar, mire, por ejemplo, cuando uno hace los impuestos, o sea, si yo soy una persona, uno, yo siempre he dicho que las personas importantes para que uno pueda triunfar aquí en este país es tener un buen abogado, un buen contador y un buen médico. ¿Por qué? Porque son las personas que van a estar llevándote por el camino correcto y nadie quiere tener un problema con el gobierno. Ahora, ¿qué sucede si yo voy a sentarme con usted y yo le digo, mire, yo no declaro una cuenta en un banco? Yo tengo una cuenta en un banco, pero yo la tengo y yo hago los impuestos por el W2 que me dio a mí mi patrón, mi jefe, y yo no declaro la otra parte que tengo ahí. ¿En qué momento, hasta dónde llega el momento que el contador tiene o la persona que te está haciendo los impuestos, el declarador de impuestos, la responsabilidad y a dónde empieza la responsabilidad de la persona que hace los impuestos? O sea, por ejemplo, yo para pagar menos impuestos digo, solo declarame, Marcia, solo declarame esta parte de aquí y no me declares lo otro. Ahora, ¿a dónde está la parte del cruce, la línea delgada del que hace la contabilidad y la línea gruesa para la persona que está haciendo el error? Claro. Bueno, hablando por experiencia, porque me ha pasado muchas veces que el cliente está generando un buen dinero, tiene un negocio, está creciendo y es tiempo de hacer los taxis. Entonces, me dicen. ¡Qué peligroso eso, no! ¡Wow! Tengo eso, en esa cantidad de ganancias, yo no quiero pagar eso. Entonces, mi respuesta para ellos es, mira, como contadora, como profesional y como representante del IRS, porque yo soy el representante del IRS, yo tengo que decirle las cosas como son. Si no quiere hacerlo de la forma que es, entonces lamentablemente tengo que perderlo como cliente, porque usted me está forzando a estar en una situación donde no me siento confortable. Confortable. Correcto. Y está poniendo mi licencia, mi reputación, mi familia y mi empleado en juego. En juego. En juego, porque si el IRS viene y me toca la puerta y quiere auditarme todo, entonces la que le van a hacer a la puerta es a mí. Claro. A usted le van a mandar un bill o una carta diciendo, ok, vamos a auditarte, necesitamos tu cuenta de banco de hace tres años, ok, te auditan, hacen el ajuste, te mandan el bill o te dicen, tienen que hacer un arreglo de pago. Y ya tú comienzas a hacer tu pago. Pero a Marcia. Marcia tiene ahora un caso federal. Claro. Sentada allí en una calcita, porque estoy siendo negligente y estoy ayudando al cliente a pagar taxes. Sí, prácticamente está contribuyendo algo ilegal. Exactamente. Y eso no es lo que el IRS espera de mí. Yo tengo que educar al cliente y dejar de saber, si te están ganando dinero, te tienen que pagar sus taxes cada tres meses, para que cuando venga el tiempo de hacer los taxes y yo le diga, le toca pagar tanto, no se les haga tan difícil. Y yo creo que esta pregunta que Giovanna acaba de hacer desencadena otra y ya iríamos como en el tema empresarial. Muchos sabemos, y esto también lo tenemos por la experiencia de nuestro trabajo.